Si te sientes oprimida Si te sientes ser tentada y no sabes a donde ir Solo dobra tus rodillas y glorifica al Señor Gloria a Dios, pone en medio de tus problemas Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder Gloria a Dios, si te sientes ser tentada Es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas cuando le alabas El alma es un mentiroso y quiere hacernos creer Que somos nadie cuando Él bien sabe que somos hijos del gran Rey Levanta ya tus manos, que la victoria tuya es Gloria a Dios, pone en medio de tus problemas Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder Gloria a Dios, si te sientes ser tentada Es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas cuando le alabas Gloria a Dios, pone en medio de tus problemas Gloria a Dios, porque en Cristo hay poder Gloria a Dios, si te sientes ser tentada Es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas Esas cadenas ya son rotas Esas cadenas ya son rotas cuando le alabas Cuando le alabas Cuando le alabas Cuando le alabas Cuando glorificas Cuando le alabas Cuando le alabas Cuando le alabas